El vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aysami, compró un espacio publicitario de una página completa en el diario New York Times por un valor de más de 170 mil dólares. En el periódico, Aysami publicó una carta en la que responde a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto narcotráfico. En un breve resumen sobre la misiva, El Aysami aseguró que las sanciones en su contra responden a acciones de sectores políticos estadounidenses que buscan evitar que Caracas y Washington restauren sus relaciones políticas y diplomáticas. Asimismo, pidió a las autoridades estadounidenses rectificar la medida, alegando que van en contra del derecho internacional y representa un peligro para las relaciones internacionales. Por último, según el vicepresidente, el extraordinario progreso hecho por Venezuela en materia de lucha contra el narcotráfico ha sido reconocido por la ONU y afirma que gracias a la moderna tecnología adquirida por el gobierno de Venezuela, se ha logrado destruir, interceptar o incautar más de 100 aeronaves provenientes de Colombia cargadas de droga. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, Noti Minuto.